Es un placer para nosotros meternos en un micro y venir a tocar. En el caso de Santiago lo que queremos hacer es superar el show que vimos el año pasado. Me imagino que la gente que nos vio el año pasado le comunicó a sus amigos lo bueno que estuvo y bueno, ahora hay gente que no nos vio antes. Así que tenemos la responsabilidad de empatar ese show anterior y superarlo. Así que seguramente va a ser así. Y es lindo, nos está pasando en los últimos años, en los últimos dos discos. Nosotros antes teníamos todo más chiquito, era toda producción hecha a gamba por nosotros. Y ahora pasa eso. Vamos a México con los Cadillacs, sale disco doble allá en México. Tocamos hace 15 días para 40.000 personas, nada menos con Green Day, que es la banda número uno del mundo. Entonces más o menos nos vamos acomodando a lo grande. Pero igual nosotros somos todoterreno. Así como tocamos con Green Day, que es la banda punk número uno del mundo. Tocamos un mes antes o dos meses antes con Agent Thornex, que es una banda del mismo género, pero mucho menos conocida. Vamos de escenarios grandes a escenarios chicos. Ya te digo, de Pepsi Music acá a la estación Centro Cultural. Y eso nos encanta. Lo hicimos siempre. Siempre fuimos todoterreno a prueba de balas. Y entonces nos gusta, nos encanta. Para los que no nos conocen, para los que nos ven por primera vez les cuento que Masacre es fuente de calcio, hierro, vitamina A, vitamina B, sexo y liberación mental. Mirá. Es una banda maravilla de la del mundo. Los telemónicos, los diarios y las premisas, no se habla de nada. Yo sigo, yo sigo, yo sigo, yo sigo. Todo. Es una banda maravilla de la desarmada. Los celestes son frías, cada uno cubre la persecución Aunque ya no existo Aunque ya no existo, le voy con la tienda Cada vez no extraño más A ver y un sol privado, a la ficha del mundo Los sentidos de chaval simpatizan con Satan Y las pistolas que bonitas juegan O los celestes son frías Ya no existo, en tratamiento ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!